visitamos el nuevo acceso en construcción antes conocido como bulevar rafael nieto pero ahora son diferentes los nombres que se escuchan para este acceso pero más allá de esto los ciudadanos cerritenses manifiestan que día a día los trabajos no avanzan ya que prácticamente está casi todo igual como estaba hace al menos 15 días claro que si hay avances pero no los esperados ojalá esta obra que hoy está en proceso de construcción al momento de ser entregada sea de calidad y no inician con los acostumbrados detalles como el concreto partido que es muy común ya en diferentes calles del municipio debido a la poca calidad en las pavimentaciones